Bueno, ¿cómo estamos máquinas? ¿Cómo va la tarde? Bueno chavales, tengo hoy muy buena selección, vamos a pasar un rato muy divertido esta tarde vamos a alejarnos un poquito de métodos, smart money, de trading y hoy vamos a ver una serie de vídeos de personajes, de estafas, de timos, de chorizos de esta gente que se mete en el sector y solo quiere sacarte la pasta como sea así que tengo muy buena selección, vamos a verla, vamos a pasar un ratito divertido y vamos allá gente, sin más preámbulos, venga va Bueno, tengo aquí el primero de los vídeos, el primero de los vídeos que es la peligrosa estafa que todos promocionan, Binomo ¿Alguien ha oído hablar de Binomo? Yo he oído hablar de Binomo pero no sé muy bien dónde está la estafa yo sé que es una plataforma de trading, me parece, en plan más casera, más amateur que por cierto lo promocionaba Gatsby, no sé si conocéis a Gatsby ¿Conocéis a Gatsby o no? Este personaje, es súper gracioso este tío ¿Sabéis quién es o no? Gatsby es... lo voy a poner, un momentito que lo busco A ver, un momentito, a ver, ¿dónde está aquí? A ver, voy a poner Gatsby, Gatsby, mira, mejores momentos, aquí lo tenemos Es este, este de aquí, a ver, seis minutos, es este personaje de aquí, a ver, este, 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 este Buuuuunas, buuuuunas Y me acabo de comprar esta camarita, la voy a esconder acá para salir por la casa a ver qué pasa Biumba Biumba ¿Tengo una consulta? Sí ¿Por qué tenés el pelo así? ¿Qué es eso? Disculpame, ¿qué se siente ser pelado de tener dos bolsas? ¿Qué? Este ya está pelado Disculpame, ¿te estás tocando...? Sí, siempre me toco porque la tengo grande y quiero saber si no se me va Hostia, los argentinos son unos personajes, ¿eh? Siempre tienen, tienen alguna, algo que decir siempre, ¿eh? Disculpame, estoy buscando un lugar que vendan falopa ¿Fardopa? Está bien Bueno, chavales, Gatsby es este personaje Es un tío que trolea a la gente, míralo, 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 se diviste de mujer, míralo Ay, estás transpiradito Estás transpiradito No sé si aquí lo promociona A ver Bueno, es este personaje, es muy gracioso, yo... Si queréis verlo, os lo recomiendo No, en serio, sí, estoy bien, estoy bien, pero eso es un... Pues es un personaje, es un personaje muy gracioso Bueno, en fin, este es Gatsby, promocionaba... Binomo, Binomo, vamos a ver dónde está la estafa de Binomo Pero realmente lo son Gracias a que estas plataformas invierten millones en marketing Lograron meterse en el corazón de las personas, pero también en sus billeteras Se venden como una manera interesante de poder ganar dinero, incluso hasta podemos ver videos de personas ganando cientos de dólares Pero realmente se gana dinero Una plataforma de trading, es que me parece ser una plataforma de trading Basta con hacer una simple búsqueda en YouTube para encontrarnos con miles de videos compartiendo estrategias que podemos seguir Trucos que podemos aplicar para ganar siempre Y si a eso lo hacemos, mis youtubers favoritos lo promocionan en cada video Debe ser una buena opción, ¿verdad? ¿Verdad? Para eso, en este video vamos a ir a profundidad sobre este tema Para entender realmente qué hay detrás de esta movida Y por qué son una de las peores estafas que hay dentro de YouTube A ver... A ver, pero esto es lo de siempre, ¿no? Y QOption, el nombre que hayas escuchado Son aplicaciones que se venden como una manera de invertir, pero en realidad no lo son En la práctica, esto no es una inversión, sino que son opciones binarias ¿Pero qué significa? Para entender la diferencia entre una opción binaria y una inversión real Primero tenemos que entender cómo funcionan realmente las inversiones Así que necesito que actives tu mentalidad de tiburón al 500% La idea de invertir en la bolsa es fácil Por ejemplo, tengo dinero que me sobra y decido ir e invertirlo con el señor Coca-Cola Para que pueda hacer más bebidas azucaradas Y si el negocio sigue funcionando muy bien, en unos meses voy a tener ganancias ¿Cómo sé esto? Porque haciendo una simple búsqueda en Google podemos ver el historial de Coca-Cola Y vamos a ver este gráfico que nos dice que las acciones de Coca-Cola siempre están subiendo Mentalidad de tiburón Googleando, también podemos ver que hace 6 meses cada acción valía 3500 pesos Pero hoy está en 5000 ¿Qué significa esto? Que en 6 meses cada acción de Coca-Cola subió 1500 pesos Pesos argentinos, que no valen mucho, pero son pesos Pero esto también significa que si yo hoy compro una acción de Coca-Cola Y la vendo dentro de 6 meses, puedo llegar a ganar 1500 pesos Por comprar esta acción, por guardarla y venderla más adelante Personalmente este es el tipo de inversiones que a mí me gustan Porque no requieren mucho tiempo, no requieren mucho esfuerzo Y la placita se hace sola Pero también existe otra manera de hacer negocios con esto Y es el famoso trading Si hacemos zoom en el gráfico, podemos ver como algunos días El precio estuvo un poco más alto y otros días un poco más bajo Y si hacemos incluso mucho más zoom Esto se va a convertir en el famoso gráfico de velas El chiste de hacer trading es que compremos cuando el precio está bajo Y lo vendamos cuando el precio está más alto Y es así básicamente como te puedes llevar ganancias a través del trading Parece fácil, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad que no es tan simple Existen muchos problemas con el trading Hay muchos gurúes, muchos vendehumos allá afuera Que entienden esto del trading Pero también lo utilizan para explotar y sacar beneficio económico Estafando o engañando gente Pero eso no vamos a tocar acá porque es un tema para otro video Así que suscríbete, activa la campanita Porque es un poquito más rápido, ¿no? Así que los invito a volver a hablar de Binomo Binomo, es algo así como el trading Pero no tan parecido Se parece más a un juego de casino que otra cosa En la plataforma podemos ver como los precios suben y bajan en tiempo real Al igual que una inversión normal Pero no te dejes engañar por estos grafiquitos Todos fancy, todos lujosos y profesionales La verdad detrás de todo esto es que las opciones binarias son una apuesta Y no digo que parecen una apuesta, no Son una apuesta Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Que el Binomo este no es de Forex Sino de opciones binarias Hombre, entonces sí Entonces es... Estás a invertir en opciones binarias No estás comprando acciones de Coca-Cola No estás comprando acciones de nada De nada Estás comprando un ticket de apuesta Si querés pruebas, acaban las pruebas Bueno, acá estamos viendo un video de Gaspi donde justamente está promocionando Binomo Y en la descripción podemos entrar directamente a la página de Binomo Y vamos a poder ver con detalles por qué esto es tan atractivo Por qué los traders eligen a Binomo Y esto es muy interesante porque el depósito mínimo dice que son 10, supongo 10 dólares Y la negociación mínima es de 1 dólar Si yo por ejemplo quisiera comprar acciones de Coca-Cola Necesito bastante dinero para poder comprar un porcentaje de acciones Claro Pero acá desde 1 dólar o con depósito de 10 dólares Ya podemos participar Por eso es mucho más interesante que invertir realmente en la bolsa La puntuación de Play Store dice que es 4.2 Pero si yo entro a mi celular estoy viendo que en este momento es de 3.5 Es una diferencia bastante notable pero se la podemos dejar pasar Porque esto puede que esté modificándose semana a semana Y uno no va a estar actualizando la página Pero ahí ya me resulta un toque engañoso En este momento no estoy buscando invertir mi dinero en Binomo Sino que quiero que vayamos al fondo para ver justamente esto Dolphin Corp LLC No sé si yo vi demasiadas películas pero no confiaría en una empresa que tenga el nombre Corp Al menos que sea Capsule Corp Pero lo más interesante acá es la dirección ¿Sabes dónde queda San Vicente y las Granadinas? Es un lugar en el medio del Caribe Y ahora yo te quiero... Oye, ahora lo tenemos todo ¿Conocés cuáles son las leyes, las legislaciones de San Vicente y las Granadinas? Ninguna ¿Tienes tu dinero a un lugar así? Y lo otro que me pregunto es ¿Por qué no poner un domicilio en Estados Unidos, en Canadá? En un país medianamente conocido y serio Y no en una isla que acabamos de descubrir que existía En YouTube y TikTok podemos encontrar cientos de miles de videos con estrategias seguras Para ganar dinero en Binomo o cualquier otra opción binaria Pero digo que estos videos no te dicen Si no son una inversión real ¿Cómo es que funcionan realmente? Como lo expliqué antes es casi como ir a hablar con el señor Coca-Cola Y decirle tome mi dinero y usted me da un porcentaje de su empresa Al yo comprar una acción real tengo un comprobante Que dice que tengo un porcentaje de Tech Coca-Cola Company En cambio cuando invertimos en opciones binarias Este comprobante no existe porque no hay ninguna compra Básicamente el término opciones binarias Es una manera técnica que se inventaron los casinos para llamar a sus nuevas apuestas Si, las opciones binarias no son más que una apuesta Que el precio de Coca-Cola va a subir o va a bajar Vale, 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 bueno, pues ya lo tenemos Binomo ya sabemos por qué Voy a invertir 200 dólares al alza Y una vez invertido eso, bueno, queda esperar el plazo estipulado a ver cómo resulta Claramente se ve como no está comprando acciones de nada Simplemente está apostando que el precio va a subir en este caso Pero también puede apostar que el precio va a bajar Claro Nada más, eso es todo, así de simple y así de peligroso Las opciones binarias no son una inversión Cuando tú pones dinero en una opción binaria, estás desapostando No estás comprando nada, no es algo que tú le puedas dar a tus hijos No es algo que si tú llevas al banco y dices Mire, me siento orgulloso, señor banco, denme un crédito porque yo tengo esta opción binaria Ellos se van a reír en tu cara porque es una apuesta Es como ir con un tiquete de la lotería al banco Y decir, mire, te compré este billete de la lotería, présteme dinero Porque soy muy bueno invirtiendo Se van a reír porque obviamente es algo completamente Soy bueno invirtiendo en billetes de la lotería Y hablo de juego al azar y no una inversión Y hablo de juego al azar sin la parte de mujer suele Claro, claro Bueno, claro, a ver Si tienes una plataforma fácil, que es atractiva, con lucecitas y tal Fácil de, venga, aprieto, compro, aprieto, vendo Y realmente no, ni es forex, ni acciones, ni es absolutamente nada Es simplemente las opciones binarias, 100% Sí, se podría llamar estafa Sí, porque las opciones binarias son una pura estafa Ya está, tú estás apostando a nada Es un casino, un casino Y si encima te lo están promocionando los youtubers Pues bueno, pues, probar lo vas a probar Y este juego, al igual que los casinos, está pensado para que pierdas Pero incluso va mucho más allá que un simple casino Ninguna estrategia que puedas encontrar va a ser realmente rentable Todo lo que podés aprender de análisis técnico en trading No aplica, porque el chiste del trading Es que vos podés elegir cuándo comprar y cuándo vender Pero en estas aplicaciones, no ¿Cómo que no? Sí, perdí mis 250 dólares Pasa que en la época yo estaba confiado Porque yo seguía un canal de YouTube Que el loco te explicaba cómo ganar dinero en las opciones binarias ¿Qué tiene ahí la novia? Cocinando Y aquí él haciendo el vídeo Hostia, qué nivel, ¿no? ...y te mostraba las relaciones que vos tenías que hacer Entre los diferentes gráficos Cómo medir diferentes cosas para poder predecir el precio Esto es flipando O sea, tiene la parienta aquí cocinando Y él va haciendo el vídeo Y la parienta de fondo cocinando ...y terminar redoblando tu dinero en 30 segundos Cuidando el escenario, ¿eh? ...cuándo vamos a entrar Pero no podemos elegir cuándo salir Una vez que entramos, cualquier cosa puede pasar Por eso digo, es más parecido a una ruleta que otra cosa Acá tenemos el gráfico de los activos Que lo podemos personalizar En base a nuestro gusto y lo que vamos a invertir Como pueden ver acá, yo estoy utilizando mi cuenta real Pero también hay una cuenta demo Por si quieren probar, practicar y gastar dinero real Acá podemos ver que el activo tiene tendencia a subir Así que invertimos 60 dólares Ahora solo hay que esperar a que transcurra el tiempo Que nos aparece ahí al lado de la meta Y vemos si el activo sube o baja Como podemos ver, en este caso, el activo sí subió Así que nos llevamos una ganancia de 109 dólares Ah, y esto te va a dejar muy tieso Porque... Ah, o sea que tú dices el tiempo Tú pones ahí, bueno, pues aquí Por aquí subirá Joder Recuerdo que antes yo invertía en 24 options Y en los términos y condiciones de 24 options Yo me lo tomaba bastante en serio Había descubierto que decía que ellos no se hacían responsables De si las gráficas que ellos brindaban No estaban a tiempo real Hay una prueba muy simple que te invito a que lo hagas ¿Qué dices? Y vas a encontrar que probablemente los dos gráficos no vayan igual ¿Qué dices? Si vamos a un casino y apostamos 100 dólares en la ruleta Que va a salir el rojo Y efectivamente termina saliendo el rojo Nosotros ganamos automáticamente otros 100 dólares O sea, en nuestra billetera vamos a tener 200 O sea, que no es el mismo gráfico Qué fuerte, tío En serio Qué megatimo Pero en las opciones binarias Curiosamente, esto no es así Por cada vez que ganemos La plataforma se queda con 20% de nuestra ganancia ¿Qué significa esto? Que por cada 100 dólares que apostemos Nosotros vamos a poder ganar 80 dólares Y los otros 20 se los quedan ellos Acá claramente se ve que El monto que le apostó son 100 dólares El tiempo son 13 minutos Y dice que las ganancias son de 182 Que son los 100 que él está apostando Más los 82 que es la ganancia Este 80% que les dije antes Si esto fuera un casino Acá diría 200 dólares de ganancia Y creo que no está de más decir Que si apostas y perdés Lo perdés todo Todo Absolutamente todo Básicamente esta aplicación Está apostando a que pierdas Y viéndolo de esta manera Hasta prefiero ir al casino Al menos puedo llegar a ganar El premio completo No una parte A diferencia de las famosas Qué megatimo Qué megatimo, tío Entonces si los expertos no lo recomiendan ¿Quiénes lo hacen? No hay que analizar mucho Para darse cuenta De que normalmente contratan A personas del mundo del entretenimiento U otros mundos no relacionados Al mundo de las finanzas e inversiones Las empresas se dieron cuenta De que nosotros los youtubers A nosotros nos creen Tenemos la confiabilidad De los espectadores Y a estas empresas No les interesa Suscribir el nombre de los creadores Lo único que les interesa Es que deposites tu plata En su plataforma Y después lo vayas perdiendo Y es un negocio millonario Por eso pagan miles de dólares Estas producciones Claro Sí, a tu youtuber favorito Están pagando miles de dólares Para que hable bien de Binomo Muchos creadores incluso saben esto Y se aprovechan del desconocimiento Que tenemos las personas Porque no todos nos ponemos A investigar a profundidad Y hacen videos Que supuestamente son informativos Donde supuestamente Prueban la herramienta Y muestran todo el dinero que ganan Pero muchos de estos son videos Que son falsos Que tienen alguna edición Que hace que lo favorezcan Que parece que están Bienvenido al canal De Trading Forex TV Directos En donde vemos estrategias Y analizamos y reaccionamos A otros canales Si todavía no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Muchas gracias Están ganando O hay también muchos casos Donde literal usan Los mismos videos de stock Que la misma empresa Te manda para que muestres Y esto lo podemos notar fácilmente Porque vamos a ver Que es la misma mano El mismo celular El mismo gráfico La misma edición Es todo lo mismo Hostia puta tío Madre mía tío Que Como se la saben todas eh Se la saben todas tío Que Ni el mismo gráfico Ni Te mandan el video De De la operación ganadora La virgen tío Que Que estafa Yo estoy usando mi cuenta Pero también existe una cuenta demo Para practicar Para probar La aplicación de trading En la cual vos podés participar Y podés ganar mucha plata Che Dejame decirte algo Mucha plata che Que fuerte Si alguien te promete Hacerte rico de la noche a la mañana 9 de cada 10 veces Es una estafa O sea Si fuese tan fácil ser millonario ¿Por qué no lo seríamos todos ya? ¿Eh? 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 En la mayoría de los casos Para ganar dinero Se requiere trabajo Y hasta a veces habilidades Y experiencia en ciertas cosas Y es muy fácil caer en este tipo de engaños En ocasiones Hay mucho desconocimiento Hay mucha ignorancia Y estas personas lo saben Y se aprovechan de eso La virgen tío Madre mía Ahora entiendo lo del binomo Tío Madre mía Negocio redondo ¿Eh? Buen vídeo Like Y voy a poner Que fuerte amigo Que fuerte amigo Madre mía Lo del binomo Míralo Binomo Pues bueno gente Ya Sabéis Lo del binomo Si tu youtuber Favorito Pues promociona binomo Pues ya sabes de que va Que es una apuesta Prácticamente Que vas a perder 99,9% De las veces Vas a perder O está ingeniado Para que pierdas Más lento Más tarde Más temprano Pero para que pierdas Bueno Es interesante Si que lo había escuchado Mucho Lo de binomo Sobre todo lo había escuchado De gaspik A mi Yo lo sigo Los vídeos que hace Hace tiempo que no hace Pero a mi me gustan Y bueno Pues ya lo sabemos Una estafita más En el sector del trading Estamos alertados Y el que no Pues bueno Ya se enterará Así que Like al vídeo Y vamos Con otro vídeo Bueno chicos Vamos con el siguiente vídeo Hay un canal Que a mi me gusta mucho Es el siguiente canal Se llama Top 10 finanzas Top 10 Top 10 finanzas Es un canal Bueno vamos a verlo Vamos a verlo Primero vamos a ver el canal Está muy bien Hace vídeos Muy bien editados Tiene 62.000 Suscriptores Y va de esto De vende humos Vende motos Cazadores de humos Todo esto Es un canal Que aquí Bueno pues como podéis ver Trata exclusivamente De esto Top 10 finanzas No sé por qué se llama Top 10 finanzas Porque realmente Lo que tratan prácticamente Todos los vídeos Es de esto Mira fijaros Pobres que fíjense Ricos Este es el vídeo Que yo quiero ver No creas todo lo que ves Pobres No creas todo lo que ves Pobres que fíjense Ricos Este es el que yo quería ver No creas todo lo que ves En redes Así mienten los falsos ricos Este tiene un millón De visualizaciones Este es el que quería ver Bueno pues de hechos Este canal Os lo recomiendo mucho Es divertido Porque Porque Bueno Lo edita muy bien Los vídeos Está muy bien Vamos a verlo Y lo veréis Canal que os recomiendo Top 10 finanzas Está muy bien Saca un vídeo El último vídeo Que sacó hace tiempo ya 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses Lo tiene un poquito abandonado Pero sí que bien Es verdad que Cuando saca un vídeo Está muy bien hecho Está muy bien Vamos a verlo Es un vídeo De 13 minutos Que resumidito Pues es bastante cortito Vamos a verlo Madre mía Madre mía Estos son los de Pa 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 De Te 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 Cuando mueren ¿No? Vamos a verlo A ver un momentito Vamos a ponerlo rapidito 1.25 Vamos para allá No es ningún secreto Que los pobres Quieren ocultar Que son pobres El problema con esto Es que llegan a ser Todo tipo de locuras Esta foto es buenísima Tío Es 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 perfecta Es el Aparentar Estoy en la playa Con mi cervecita Y está ahí Detrás de la casa Que encima la tienen obras Para conseguir Hola a todos Y bienvenidos una vez más Atención Porque este Será uno de esos Vídeos controversiales Donde muy probablemente Mucha gente Se sentirá aludida Así que Abróchate el cinturón Porque hoy te traemos El top 10 De cosas que hacen Los pobres Para parecer ricos Vamos a ver Comenzamos Vamos a ver Vamos a ver Me espero de todo Me espero de todo Yo te voy a decir El trading Es el único Yo creo que es el único Trabajo Vamos a llamarle El trabajo Vamos a llamarle Trabajo En donde la gente Farda De lo que gana El único trabajo Cuando gana ¿Vale? Porque tú Trabajas de cualquier otra cosa Y tú intentas Estar calladito No decir nada Que no se entere En cuanto gano Y tal Intentas pasar desapercibido Entre millones de cosas No te interesa Que se sepa Si tú tienes O no tienes dinero Pero es de los pocos sectores De hecho ¿No? Últimas vacaciones En familia O del coche nuevo Que acaban de comprar O de lo bien Que les va con su negocio Hay una frase Que resume este punto A la perfección Y es Dime de qué presumes Y te diré De qué careces Sudadera Gucci 50 mil pesos Cartier 500 mil pesos Humillarlos No tiene precio Los pobres Quieren aparentar no ser Por lo que se la pasan Hablando Sobre sus supuestas ganancias O patrimonio personal ¿En serio? O sea El tío Mira Mira esta El tío se hace Como una especie De alfombra De fajos de billetes Pero ¿Pero quién se puede creer Que esta Qué payasada? Qué nivel de payasada Más grande Sobre sus supuestas ganancias O patrimonio personal Con el fin de impresionar A otros Y volar a si Están 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 Los billetes Encima del coche ¿Pero qué tipo de payasada Es esta tío? De su aceptación Aún cuando ello Implicase mentir Hablan de esto Cada vez que se les presenta Una oportunidad Y en general Lo hacen sin que nadie Les pregunte nada Lo que deja Aún más al descubierto Su inversión a presumir Soy Rafael Quinto Y tengo 18 años Mi estilo de vida Es el de un príncipe Estoy bien atendido Estoy bien comido Me levanto Desayuno Me baño Y disfruto de la vida Yo soy Mi sueño ¿Quién es verdaderamente ¿Qué es esto Que hace con el pelo De L'Oreal Madre mía Son discretos A la hora de hablar Sobre este tema Es justo lo que he dicho Normalmente Cuando tú ganas dinero Intentas ser Lo más discreto posible No te interesa Que la gente sepa Que tú tienes O no tienes dinero Vamos Y depende del país En donde vivas Menos todavía O sea Cuanto menos se sepa Que tú tienes algo de dinero Mejor todavía Pero vamos En la mayoría de los países No interesa Que se sepa Que tú tengas Lo que tienes Y dejas de tener Pero vamos Esto es Primero de rico Y eso que no soy rico Primero En primera clase de rico Se da Este es Dominguero ¿No? Otro fantasmón Madre mía En lugar de querer Que todo el mundo Sepa sobre su realidad financiera Buscan todo lo contrario No les gusta Ni les interesa Que los demás Se enteren De lo que ganan Fruto de sus negocios U otras fuentes Por otro lado Dar a conocer públicamente Cuanto ganas Podría representar desventajas Tanto en materia fiscal Como de seguridad Exactamente Es que lo iba a decir Tanto en materia fiscal Como... Hombre, claro Imagínate Este millonario Vamos a investigarlo ¿De dónde está el dinero? Por lo que una persona Con verdadera riqueza Evita a toda costa Exponer su patrimonio A su familia Y sus ganancias en general Por estas razones Y muchas otras Además No necesitan decirle a los demás Cuanto ganan Ni tampoco demostrarlo Ya que sus empresas Y logros Hablan por sí solos 9 Comen en restaurantes caros Y lo comparten En redes sociales Hostia, sí Puedes reconocer A alguien pobre al instante Cuando ves que Presumen redes sociales Sobre lo que está comiendo O el lugar donde se encuentra comiendo Bueno gente Yo presumo mucho De ir al McDonald's Yo... Los Big Macs Y los Nuggets De un euro Continuamente Ya sabéis que esto Lo que más presumo O sea que soy pobre Pobre miserable Los verdaderos ricos Tienen acceso constante A buena alimentación La carne de guau ¿No? Es esa La más cara del mundo Restaurantes de lujo Por lo que no consideran Que esto sea algo especial O fuera de lo común Al punto donde deba Compartirse con los demás Para llamarles la atención O buscar su aprobación De hecho Para ellos Es todo lo contrario Comer en un restaurante Con su pareja Amigos o familia Se trata de un momento De intimidad Y privacidad Ahí lo tienen que ver Ese es lo que nos llegó Es una carne En su jugo Súper tipo Súper rico No hay tipos De estos en Los Ángeles Ni siquiera lo había probado Inclusive Si se tratase De un evento social Y público Jamás verás A un rico Presumiendo Era Kelly McClacken ¿No? Era ese Me parece El rubio ¿Verdad que sí? Este hombre No sé si sigue vivo Bueno Tipo de estos en Los Ángeles Ni siquiera lo había probado Inclusive Si se tratase De un evento social Este ¿No? Me parece que es Kelly McClacken O ¿Cómo se llamaba este? McClacken He dicho O algo así Público Jamás verás Presumiendo un plato de comida Por más que se tratase Del restaurante Más caro de su ciudad Ocho Compran el carro del año Y lo pagan en cuotas Hostia que triste tío Quien tiene conocimientos básicos Sobre finanzas Entiende que los carros Son pasivos O sea Que estos Generan gastos En lugar de ganancias Y en este caso En particular Su valor Se deprecia rápidamente Con el tiempo Justamente por esto Y al contrario De la creencia popular Las personas Acaudaladas No necesariamente Compran carros Como si se tratase De un objeto Digno de presumir Si bien hoy en día Muchos ricos Prefieren utilizar Los servicios premium De empresas como Uber o Lyft Cuando deciden Comprar un carro Evitan Los que son nuevos O lujosos La razón principal De acuerdo con el empresario Babyback Es la considerable depreciación A la que se ve sometido El vehículo Apenas sale De la cadena de montaje Listo para ser feliz A una o varias personas Su valor Generalmente disminuye Entre un 20 y 30% Al final del primer año Mientras que Tras 5 años Puede perder El 60% O más De su valor inicial Un coche Quema dinero Todos los días Drena Literalmente Dinero de tus bolsillos Y en muchas ocasiones El coche Es el culpable De la falta De prosperidad De muchas personas Y de muchas familias Nada de lo que uno ve en su vida De manera realista Desperdiciará más dinero Que comprar un automóvil nuevo Y esta Es la peor decisión financiera Que puede tomar un millennial Sentenció este millonario Autor de varios Bestsellers Sobre finanzas Una persona así Cubre sus gastos O pasivos Con los excedentes Que generan sus activos Por lo que a la hora De comprar un carro Solo lo harán Si disponen del dinero Para pagarlo de contado Y generalmente Lo hacen a través De sus empresas Y no de un préstamo personal Otorgado por el banco Como lo hacen los pobres Quienes se endeudan Solo para aparentar Que pueden darse ciertos lujos 7. Usan ropa de marca Para impresionar Bueno pero Nosotros cuando vemos Al perfil de Instagram clásico El de Lamborghinis y demás No sabemos si lo paga Lo pagan cuotas Bueno esto ha sido Esto ha sido un poquito Un poquito paja Este punto ¿Conoces a esas personas Que tienen dificultad Para pagar la renta O comer adecuadamente Pero que les encanta Presumir de que usan ropa cara? Estos son principitos ¿Desayunaron? Cuando eres pobre Quieres ser el conocimiento Que te otorgan las marcas Entonces Lo que buscas inconscientemente Al usar Hostia que pintas tío En serio Yo os pregunto una cosa Bueno esto ya ni te pregunto Entonces Lo que buscas inconscientemente Al usar ¿Veis Veis Veis estilo Aquí O O elegancia Por algún sitio Yo Yo lo siento Pero no lo veo Ni elegancia Ni estilo Ni clase Ninguna Si tiene El chándalo De Gucci Con el Rolex de oro O El reloj de oro La cadena Yo que quiero Aquí no veo Ni clase Ni elegancia Ninguna tío Aquí si me dices Un tío de traje Sí Pero es eso tío El problema El problema aquí No solo radica En tratar de aparentar Algo que no eres Que de por sí Ya es una tortura O que la gente Se dé cuenta De tu falsedad Sino que también Muchas de las marcas Consideradas como ropa Para ricos Son todo lo contrario Realmente Se trata de productos De gama media Dirigidos a la clase Media y baja Estos Se rompen tan fácilmente Como los productos De moda rápida Solo que tú Pagas mucho más Porque estás tratando De verte más rico De lo que realmente eres Estamos hablando De aproximadamente De 80.000 pesos Si deseas hacer Los mejores cursos De trading No olvides pasar Por nuestro apartado De tienda Aquí encontrarás Nuestros dos cursos avanzados Curso de trading Con Fibonacci Y el curso de trading Institucional En cada uno De los cursos Encontrarás La explicación De lo que vas a aprender En las próximas clases Donde aparece Temario del curso Podrás ver Un pdf En donde se explica Todos los temas Y todas las clases Que aprenderás Además Actualmente Tenemos campañas En donde el curso Te puede salir De forma gratuita Si te das de alta Con nuestro broker afiliado Si quieres más información O quieres adquirir Este curso Únicamente tienes que Añadirlo al carrito Y realizar tu registro En la página web En breve Nos pondremos en contacto Contigo Para darte las instrucciones De cómo puedes empezar Tus clases No te lo pierdas Toda la ropa Contando el reloj Contando los accesos El anillo Los lentes Pues quizás Estamos hablando De unos 555.000 Para mí personalmente Esto es lo más Sinceramente Lo más asqueroso que hay O sea Un tío que te esté diciendo Mi camiseta vale tanto Mi reloj vale tanto Mis zapatos valen tanto Que te esté diciendo Como Y a mí que me importa Tío O sea Yo que sé Te digo cuánto mide mi polla ¿Sabes? Yo que sé O sea Gano ¿Vale? No te cabe para decir eso Te gano La tengo más grande ¿Sabes? Ya está Cóprate toda la ropa Que quieras A mí personalmente Este tipo de cosas Me dan cringe Tío En serio Cuando eres rico Y tienes éxito Haces exactamente Lo contrario Porque quien eres Como individuo Es más valioso Que la marca Que estás usando Entonces Mostrar una marca En realidad Abarataría La percepción De que ¿Cómo va vestida Los millonarios Steve Jobs O el de Facebook ¿Cómo se llama este? Ahora no me acuerdo Del nombre Si es que van Tirados Van hechos unos perdidos En este rodean 6 Alquilan artículos de lujo Solo para tomarse fotos Y videos con ellos No es mío Este sí es Rentado Pero a la verga O sea Aquí vas a ver Un historio panífero Patético Pero cierto Hoy en día Con las redes sociales Es más fácil Que nunca Brindar una imagen falsa Para impresionar a los demás Por lo que se ha transformado En una práctica muy común El hecho de querer Impresionar a la gente A través de fotos y videos Con un carro deportivo Dentro de una mansión O casa lujosa Presumiendo vacaciones En el paraíso Volando en primera clase Usando joyas Y atuendos caros Entre otras cosas Y aquí tenemos Un Cartier Santos Noctambul Totalmente esqueletizado Con zafiro Lo pueden ver Y está alrededor De 28 mil dólares Pero la realidad Es que estos lujos Ni siquiera les pertenecen Los están alquilando Y algunos Hasta llegan a pagar cuotas Para poder cubrir con el gasto Y te preguntarás ¿Para qué quisiera Alguien endeudarse Y pagar cuotas De algo que ni siquiera Será de su propiedad? Simple Por aceptación Para buscar encajar En algún círculo social Al que no pertenecen O inclusive Para tratar de impresionarte Con una supuesta imagen De éxito Con el fin de venderte algo Tratando de aparentar Que estos lujos Les pertenecen O que pueden tener Acceso exclusivo A niveles que la mayoría De la sociedad No podría alcanzar Pero la realidad Es que si ves A alguien haciendo esto Lo más probable Es que siga pagando Durante meses Las cuotas De su tarjeta De crédito Para liquidar El costo De dar una falsa imagen Tienes que verte O tienes que aparentar A alguien de dinero Si no lo eres 5 Usan dinero En efectivo Seguramente No esperabas Que el dinero Como tal Esta es muy buena La foto de los fajos De billetes Esta es muy buena Esta es escandalosa Nunca he entendido Yo ya lo veo La última patochada Que puede haber La de salir Con fajos de billetes Fue un signo de pobreza Pero así es En el mundo En el que vivimos Ten en cuenta Que el dinero No es otra cosa Que números En una pantalla Que se transfieren De una cuenta de banco A otra De manera digital Exacto Sobre todo Cuando hablamos De cifras grandes Como las que mueven Los verdaderos millonarios De hecho Es justamente La economía De la gente pobre Y de los pequeños comercios La que se basa En el dinero en efectivo Por eso Jamás verás a alguien Verdaderamente rico Mostrando su pila De billetes En las redes sociales Entonces Si ves a alguien Sacando un rollo De billetes Del bolsillo O fanfarroneando En redes sociales Con fajos de billetes Ya sabes que se trata De alguien que quiere Impresionar Y engañar A otra gente Pobre como él Que no sabe Nada de finanzas 4. Exponen su vida privada Así como no puedes conocer Cuánto dinero posee O gasta realmente Alguien rico Tampoco puedes enterarte Sobre su vida privada O personal Porque no tienen necesidad De exponerse públicamente Y por ende No lo hacen En cambio Los pobres Publican innumerables veces Al día Lo que hacen Con quién están A dónde van En dónde comen Cuánto gastan Sus carros Casas Familia Etcé Me gustaría pasar Mis vacaciones De verano En Costa Rica Pero como soy pobre Las pasaré en Costa Pobre Justamente Todo lo contrario A una persona de éxito Quienes generalmente Tienen un perfil bajo O al menos Por razones de seguridad Evitan exponer Su vida privada Y se sabe Poco o nada De ellos 3. Gastan dinero En vez de invertirlo Déjame preguntarte algo ¿Eres de los que busca Impresionar a los demás Pagando la cuenta De todos En el restaurante? ¿Gastas dinero Solo porque tienes Y puedes? Entonces Lamento decirte Que no eres Ni rico Ni abundante Sino Un derrochador Y presa fácil Del capitalismo Y el marketing Un verdadero rico No malgasta su dinero Sino que lo invierte En pasivos Que generen más ingresos Y multipliquen Su patrimonio Entonces Pon atención A lo siguiente El día que te emocione más Invertir tu dinero Que gastarlo Ese día Podrás sentir Que la forma en camino Si lo que quieres Es ser rico En lugar de aparentar Serlo 2. Mudarse A zonas residenciales Bueno pero aquí No sale ningún caso En concreto De algunos En el canal Yo pensaba Este video No lo había visto Pero en el canal Hay otros que sí Que va a cuchillo Con nombres Apellidos Y los pone De vuelta y media Cuando alguien es pobre Y consigue algo de dinero Lo primero que hace Es mudarse a una casa más grande En un área residencial privada Y ojo Que no tiene nada de malo Aspirar a una mejor vida Pero lo que preocupa realmente En estos casos Es que no se trata De evolución realmente Sino de incremento De gastos a gran escala La renta El cual he estado viviendo En los últimos meses Aquí en México Obviamente no es una propiedad Multimillonaria Pero es el lugar al cual Le puedo llamar hogar Hoy en día Muchas veces Estos cambios No tienen nada que ver Con cuestiones de comodidad O seguridad Sino con mostrar Una imagen de falso rico Pero la verdad Es que en la mayoría De los casos Se mantienen pobres Ya que Podrán ganar más dinero Pero ahora gastan más Esto Es algo típico De las personas Con poca educación financiera Ya que sin ella Es normal que los deseos E impulsos más primitivos Tomen el control De nuestras decisiones Y como consecuencia De nuestra vida 1. Hablan bien de sí mismos Y de sus logros Otra vez insistimos con esto Un rico No trata de dar una imagen Porque no necesita Impresionar a nadie Sin embargo El pobre Por falta de seguridad En sí mismo Y de vida Yo 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 Y se pone en una situación De que yo te voy a salvar No habla tanto del equipo Del instituto De todo No es como yo Yo os voy a pagar La herramienta más premium Del mercado El momento de tomar acciones Ahora Y yo voy a predicar Con el ejemplo La posibilidad de venir aquí En directo conmigo Y estar conmigo físicamente Está como muy egocentrista En general Los ricos no hacen esto Porque no necesitan La aprobación de nadie Pero si sabes algo De ellos Es porque la prensa O los demás Son los que se encargan De hacer que se sepa Sobre sus logros ¿Qué otras formas Tiene la gente pobre Para aparentarse rica Que nosotros no hayamos Mencionado en este video ¿Qué hacen? Háceloslo saber En los comentarios Y si te gustó este tema Y quieres ver más videos De este estilo Dale al botón me gusta Para saber si deberíamos Hacer más Bueno gente Buen video A mi me gusta No era el video Que yo esperaba Buen video No era el video Que yo esperaba Gente Acordaros siempre Si os gusta un video Darle un like Un comentario Que no cuesta nada De verdad Yo siempre voy a Predicar con este ejemplo Porque yo creo Que vale la pena Si os gusta un video Un like Un comentario De verdad Que gastar 15 segundos No se tarda nada No era uno de los videos Que yo esperaba Porque la verdad Que tiene muy buenos Muy buenos En donde Con nombres y apellidos Ataca Ataca a saco A ver ¿Quién hay por aquí? Vídeos Inicio ¿Quién hay por aquí? A ver Hay varios Hombre Hay algunos Este es el Tamayo Mira El Lordrauk El Chocas Este es el Dallas ¿No? Dallas Review ¿Quién más hay por aquí? Hay varios Hay varios Mira El Rombo Alfonso El Rombo Alfonso Se lo pone de vendehumos Pero a mi me gusta mucho Ese tío De vendehumos Poco El tío El tío Se ha hecho pasta Pero no vendiendo humo Desde luego Ahí salió Fue el Master Muñoz Ah si El Muñoz Este es el de la barba ¿No? Este de aquí Este si Este lo tienen Como el number one De los De los De los vendehumos Mira Este Este no lo está invitando Es bien importante Que no te dé pena Cuando tengas invitados En tu casa Siempre Cóbrales el wifi Y es más Hijo de puta Estacionan en tu cochera Cóbrales también Estacionamiento En todas partes Y tú también Puedes aprovecharte De esa técnica ¿Dónde tienes invitados? ¿Qué es el wifi? ¿Qué es el wifi? Me la apunto Yo soy tacayo Así que Ya sé por dónde Cuando me piden El wifi Debo pedir un euro Que rata Es el colmo De las ratas Pedirle Pedirle dinero Para el wifi De casa Es bien importante Bueno gente Buen canal Top 10 finanzas Os lo recomiendo Mucho Si os apetece Estáis aburridos en casa Uno de estos canales Que dices Me voy a entretener Con algo que puede estar bien Son 10 minutitos Top 10 finanzas Hace buenos vídeos Suscribiros Ya veis que es un canal Que saca vídeos De cada mucho en tanto Están bien editados Bien explicados Son vídeos amenos Así que Si no conocíais el canal Aquí os lo dejo Aquí os lo traigo Y Buen canal Aprobado Chau 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 Gracias por ver el video.